¿Qué es la inversión India-España? ¿Vuelve la inversión India-España? Tenéis un nuevo vehículo con 55 millones captados. ¿Qué estrategia va a seguir? Gracias a Dios que vuelve la inversión de nuevo, porque hemos tenido diferentes etapas en nuestro aterrizaje en España y ahora, post-Covid y con esta nueva situación macroeconómica que tenemos de inflación, de precios, coste de la energía y coste de los suministros, pues hemos aterrizado con una nueva vertiente para volver a invertir en España en el sector del Special Situations. Indocapital, por lo que veo, se diversifica con nuevas ramas. Este contexto actual que me decías, ¿crees que es un buen caldo de cultivo para las inversiones? ¿Cómo seguís en esta estrategia? Al final, gracias a la modificación de la ley de concursos de acreedores, donde parece ser que nos van a facilitar la vida mucho más y van a ayudar a las empresas mucho más rápido que antes, creemos fielmente que es un gran momento para financiar esos circulantes que las compañías, por los costes adheridos ahora mismo, han tenido que hacer. Creemos fielmente que es una muy buena estrategia y, por otro lado, creemos que asociarnos con equipos que estén especializados en ciertos sectores, como los litigios, como la alimentación, como la energía, nos puede llevar a nosotros a poder invertir lo máximo posible siempre con los mejores equipos al lado nuestro. Y volviendo, echando un poquito la mirada atrás, esa estrategia que teníais de Real Estate Distress, ¿el distress volverá a estar de moda? ¿Seguiréis con ello? ¿En qué momento se encuentra? Pues vamos a ver, nosotros comenzamos haciendo el distress en el año 2013, acabamos el distress en el año 2017, casi 2018, en el 2018 comenzamos haciendo algo de value add y lo que se llama lending contra el Real Estate, porque los bancos todavía no prestaban capital para comprar suelos y para hacer muchas cosas, y ahora hemos, esperando, como quien dice, a que vuelva el sector del distress para hacer ambas estrategias, tanto el value add como el distress y las unidades productivas que están en las compañías, con asset max en este caso. Todo esto pone de manifiesto el importante interés de la financiación alternativa. Por supuesto, con la mayor subida de tipo de interés que hemos tenido ahora en los últimos años, que venimos desde tipos negativos, hemos visto que en breve tiempo se han puesto los tipos de interés, las hipotecas variables casi al 4%, el crédito al consumo al 7, 8%, con lo cual la restricción de la banca a prestar capital a día de hoy está siendo muy complicada y creo que es una oportunidad para los fondos de deuda entrar en el sector, en el mercado.